La ciudad de San Juan es una ciudad que tiene una etapa etaria de adultos mayores y hoy en día activas tenemos unas 200, 250 personas que se acercan al municipio, pero estamos llamando más porque tenemos capacidad de llegar a todos los distritos de la ciudad de San Juan para activar y que el adulto mayor sea una parte vital de nuestra ciudad. ¿Qué idea es repetir este tipo de encuentros para aquellos que no pudieron venir hoy? Absolutamente, por eso es el primer encuentro en esta mañana fría del 22 de mayo, pero del primer encuentro van a salir muchos más, siempre en conjunto y en cooperación con el gobierno de la provincia y agradecer en este caso al doctor Marcelo Ruedo su predisposición. Intendente, cambiando de tema, justamente usted mencionaba que hoy es 22 de mayo, el 25 de mayo ya es dentro de muy poco y se va a hacer el desfile. Se va a hacer el desfile también en la ciudad capital, vamos a comenzar tempranito izando nuestro pabellón en la Plaza 25 de mayo, a partir de ahí los saludos protocolares al señor gobernador, luego el TD y luego los invitamos a todos, esperemos que salga, siempre sale el sol de 25, que salga el sol para el desfile de los alumnos por la calle Ignacio de la Rosa, la concentración es Ignacio de la Rosa y Alem. ¿Hasta dónde van a ir? Llegan hasta Ignacio de la Rosa y Tucumán. Llegan hasta Ignacio de la Rosa y Tucumán. Llegan hasta Ignacio de la Rosa y Tucumán.